Nos ocupamos ahora del estado de salud del vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini. Los médicos confían en poder salvarle la vida a Balestrini, quien fue operado anoche tras sufrir un accidente cerebrovascular. El vicegobernador bonaerense sufrió ayer en horas de la tarde un accidente cerebrovascular y fue internado de urgencia en terapia intensiva en el hospital San Martín de la Plata. Minutos después fue intervenido quirúrgicamente. La operación tuvo como objetivo evacuar el hematoma cerebral. El gobernador Daniel Scioli de inmediato se trasladó al nosocomio. La operación cumplió el objetivo de acuerdo a lo que informan los cirujanos y en especial nuestro ministro de salud, el doctor Collia, que viene haciendo un seguimiento de los primeros momentos que se descompuso Alberto hasta que lo trajeron de la residencia hasta aquí. Confío en Dios, confío en su fuerza espiritual y que con la ayuda de todos vamos a empujarlo para que pueda ir revirtiendo esta situación. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, informó que el vicegobernador Alberto Balestrini continúa internado con pronóstico reservado y aseguró que se sigue su evolución minuto a minuto porque puede descompensarse. En este momento la gran preocupación es poder salvarle la vida y después, obviamente, trabajar sobre las posibles secuelas, indicó el titular de la cartera sanitaria. El doctor Alberto Balestrini se encuentra internado en la sala de cuidados intensivos desde el día de ayer por haber sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. Fue intervenido de urgencia, sin complicaciones, con evolución estable. Desde la mañana de hoy se le están realizando controles y estudios habituales. Su pronóstico sigue siendo reservado. El próximo parte se realizará entre las 18 y las 18.30 en la puerta de este hospital. Buenos días. ¿Qué prácticas se le ha realizado en las últimas horas? ¿Qué prácticas se le ha realizado en las últimas horas? ¿Hubo cambios en la evolución? Por favor, voy a leerles el parte a las 18 horas. Gracias.